Muy bien, gracias. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de Limpieza de Playas. Ríos, cañadas y arroyos. ¿Por qué estamos aquí? Y no estamos en una playa. Bueno, lamentablemente no tenemos playa, pero sí tenemos ríos. Son los que, de alguna medida, en alguna medida van todos estos desechos, todos esos plásticos van a parar al mar. Y nosotros no sumimos la responsabilidad de que la población pierda esos desechos en los cauces de los ríos, cañadas y arroyos. En esta oportunidad lo estamos haciendo acompañados de los estudiantes de diferentes liceos y colegios. Y asumimos esto con ellos porque pretendemos que en el futuro sean ellos de manera consciente que pudieran tomar esto como debe ser. Como tú pudiste ver ahí, ahí hay un vertedero en esas casas que están ahí. Lo que resuelve esto no sería simplemente recoger la basura un día, sino concientizarlo para que eso no se produzca. De todos modos, creemos que estamos haciendo un gran aporte porque estos desechos que estamos recogiendo en el país, porque esto no es solo aquí, lo estamos haciendo a nivel nacional, va a contribuir a mejorar en gran medida lo que es el medio ambiente. Muchas gracias.